Hola amigos y amigas, bienvenidos a un buen regreso en mi canal, un nuevo vídeo muy emocionante donde te hablo y te explico lo que mostró y compartió Francisco La Chapelle de que fue al doctor para los exámenes de su segundo hijo y también le hicieron una ecografía y mostró la linda cara de su hijo Franco y entonces así mostró este lindo evento y compartió con los fans y las fans estas hermosas imágenes y escena de que se ve su hijo en la ecografía y así también ella se emociona, llora y se emociona al ver esta linda escena que su hijo está creciendo y falta siempre menos para que llegue y así mostró el lindo evento a los fans y las fans de que le hicieron esta ecografía y se vio la linda cara de su segundo hijo y se emociona y así mostró y compartió esta hermosa escena a todos y todas los fans y mostró muy emocionada esta hermosa escena que le pasó y bueno y mostró esta hermosa escena y bueno amigos y amigas gracias por ver todo el vídeo hasta aquí si te gustó dale un me gusta like o comenta también te recuerdo suscríbete al canal y activa la campanita hasta cuando llega un nuevo vídeo nuevos vídeos aquí en mi canal enseguida lo puedes ver cuando llegan nuevos vídeos o un nuevo vídeo aquí gracias por ver todo el vídeo hasta aquí llegamos al final de este vídeo pero nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo aquí en mi canal y saludos chao y saludos chao y saludos chao